Dana Paola le llama tía a Belinda. No puede ser. Abordaron a nuestra querida Dana Paola, o bueno, hoy en día solamente Dana, a las afueras del aeropuerto de la Ciudad de México, donde ella se sentía feliz por haber tocado en Ecuador y también en Colombia. Primera vez en Ecuador y en Bogotá, bueno, en Colombia, tocando y... Aunque yo sabía que cantaba, no sé si llegara a tocar algún instrumento. Bueno, imaginemos que le llama a tocar al hecho de presentarse. Pero le preguntaron por la reciente controversia que se generó, pues cuando le hicieron la pregunta sobre qué país ella prefiere, ella dijo que España, en lugar de la tierra que la vio nacer. Imaginemos bueno que X con eso. No se negó, ni Z no. Solo dijo que sacaron de contexto lo que ella dijo. Todo estaba bien, hasta que en su euforia por intentar zafarse de los chismes y el hate de la gente, dijo algo que segurito se va a hacer viral en un rato. Y así dijo textualmente. Así como dijo mi tía Beli, ganando como siempre. Y bueno, eso mismo es lo que dice la belicosa. Pero de ahí a llamarla tía... A ver, mientras Ana Paola tiene 28 años, Belinda cuenta con 34. Son 6 años de diferencia. Pero de ahí a llamarla la tía Belinda, pues mejor llámala anciana. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El cariñito está bien puesto o consideran que se pasó de la raya? ¿Será que 6 años ya es como considerar a alguien que está mucho más grande que tú? Déjame en tus comentarios y no te pierdas de nuestro siguiente video.